Autoridades locales, provinciales y estudiantes de las diferentes unidades educativas interculturales bilingües de los pueblos Quisapincha, Salazaca, Chibuleo, Huaranca y Puroa, junto a Rómulo Antún, titular de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Leno Educación, se congregaron en la Unidad Educativa Guardiana de la Lengua 27 de febrero de la Parroquia Palmira en la provincia de Chimborazo, para saludar a los cuatro suyos o puntos cardinales y entre granos, flores, plantas representativas, agradecer a la Madre Tierra, al Padre Sol, al Viento y al Universo por permitirnos vivir en armonía, reciprocidad, equilibrio y complementariedad. En el marco de la celebración del Munchunina o Inicio del Año Andino, ceremonia ritual que da comienzo al nacimiento de las cosechas, al periodo dedicado a la mujer, a la Madre Tierra, al florecimiento de las plantas, como una oportunidad de entrar en relación armónica con uno mismo, la familia, el cosmos y las divinidades de la naturaleza. En el periodo del Pau Carayño, fiesta del florecimiento, cuya celebración representa la transición del tiempo-espacio.